¡Es un acelero! ¡Suscrino y pijeros frente a la pelota para ver el encuentro! el árbitro de las esperanzas, Santiago Mitre, Martín Bázarado, el asistente número uno, Cristian Escuentra, Luis Antonio. Comenzó el partido, la juega a Salida, la juega a Salida, la juega a Salida, la rellera, el primero, el mando a Salida, el segundo, la manda a Salida, que corresponde a la calle, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, la juega a Salida, la juega a Salida, con intensidad a la pared que va a ser, la idea, con el centro, Saludos por Martín de Parque La Gloria, va a salir Segundo Español. Muy bien, con la pelota el número 1, Pablo González. Los primeros segundos de los partidos de Estados Unidos de la 99 de la Rádiz. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No! La pelota queda atrás de la parte inferior y en la vera se la rechaza. Esto es solo solo. Esto es solo solo. Ahora se va a estar el partido. ¡Ahora se va a estar aquí! La pelota queda aquí. ¡Viva! 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 El partido corresponde al conjunto de Centro Español, Ernesto San Miguel. ¿Quién salió con decisión esta presidencia? ¡Viva! ¿Qué pasa? Bueno, sin peligro. ¿Está bien, mi dedo? ¡No! ¡Viva! 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 Maniose, mira, que conectado que estoy! ¡Viva! ¡Me cierra esto! 分 treatment de centro paquete suscrito entre 10x. A la marca de Dubini está Belli A la marca de Dubini está por el camino Va por el sector izquierdo Y hace otro lado Va para la flota para... 1-2 Hacia arriba Hacia arriba No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no, no Bueno, transmisión vamos San Miguel Los Pibes de la octava de inferiores Saludos para toda la gente de las inferiores del entreno verde A que se comunican a todos 26, 11, 15 11, 15 11, 15 Ahora vamos a estar con los comentarios de Lestor Pereira Te recordamos que somos la 98 y medio La radio del paseo Locos por el entreno verde Saludos a toda la gente de feo Que ya de tempranito Y el loco por el entreno A la pelota que... Cierro a cero Cinco minutos estamos en lugar de campeales Juega al centro y paredes local Es el ambiente En su equipo se estábamos En su equipo se estábamos ¡No, no, 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 no! Ahí va Carlos Mesa Estaba en posición adelantado Por eso levantó el volvino La carrera que corresponde en defensa Al freno verde A minutos fin ¡Abrazita! ¡Buenos días, señora! Y todos!!! Vamos para la puerta No! Al cierre Loos! ¡No! ¡No!! ¡No!! La ciudad No hay 9 Mi la bendita Yo ahora me tengo que meter el seco, lo contrato, por ver, es que voy a decir que esto es lo que se hace. El plan es, ahora no vas a tener que pagar esto, no vas a tener que pagar esto, no vas a tener que pagar lo mismo que quieras tener. Así que hay que estar atentos porque dentro de un mes y medio cambia todo eso, a ver qué plan te propones tener, o si pagás 9 pesos por cada número mío, o pagás un plan excesivo donde lo vas a tener a todos. Pero hay que estar atentos porque se viene ese cambio, ¿eh? Y después te vacunes cuando te viene la boleta, cuando no tienes nada que ver, has que pagar. ¡Qué pelomo! Por eso no es la mano de la compañía, ¿eh? Aquí la pelota viene hacia el área y siempre está en el área. ¡Tenemos que la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. Reglatando aquí el partido entre San Miguel y el Profe Español, con 7 puntos y que 0-0 y el final. ¡Pausa! 11-59-26-11-15, el número del hincha de San Miguel, para que deje su comentario, para que lo diga, para que le diga que tienen estas piades, que no hagan sentir cerquita, ¿eh? El área y el perseguido del hincha de San Miguel, que los tienden a la pelota de San Miguel. Aquí la pelota viene hacia el partido verde, la tiene el centro español. ¡Pausa! 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 El segundo, ahora el sector izquierdo del ataque, corresponde al trueno verde, él le va a pegar a Duvino. Está Chávez, está Bruno, está Aliporati, está Martín, un binario del centro español, en busca del primero, cuando ya llegamos casi a nueve minutos del tercero de la etapa, va a caer el centro de Duvino. A ver, no le pega, no le pega. El cuarto es Rubio, el segundo, otro. Pérez, estáassen los resultados por el centro de dicha posición. En el centro de Bruno pasao, se va a perderse a miña final, el buen jugador de San Fio Rubini, lo recupera el otro cuatro de él y es pechado. Encontró Pérez que tira más. 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 La gana derecha. Alcantarra a San Miguel en tres cuartos de cancha sobre el sector izquierdo la toma. Bravo, bien. ¡Arriba, arriba, arriba! Aquí la pelota bien hacia la mitad de la cancha. Había... ...adelantada, Víctor. Somos la plus, somos los de la izquierda. ¡Vamos! 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 Sí, la iniciativa de San Miguel la entenencia de Betas de San Miguel la verdad que está todo a disposición de San Miguel sobre el canto de la placa a la final Siempre a tu lado, su atrítico San Miguel pase lo que pase, el barrio de Nuevo Saludos a nosotros por un minuto que se comunicó a través del 11, 59, 26 11, 15, aquí en 12 minutos ¿Qué pasa si el hombre se da? Esa es la pierna, es la pierna, es la pierna Quedadro hacia el aire, para que salga El jugador Patrini, el parrio que entra hacia arriba Queda una derecha, un contra de sangre Chávez, la baja Chávez para uno, uno El primero para Chávez, domina San Miguel La pilota, intenta circularla Pero la tiene que ir a Alonso, la abre hacia la izquierda Para que la tenga Guasic, pero Cuida hacia la derecha, pero es para un contra de los margen que se pone aquí, la guasa para Bruno La guardia, otra vez para Guasic Queda dentro de Guasic, para Chávez Queda para Chávez, para Chávez aquí le queda Fisera Fisera pruebe ¡Fisera! ¡Abra en final! ¡Qué pedo! ¡No pones a todos los cuales son las 10! ¡Hombre, pero pues lo detectivo lo da un expulso desde ahí es que el mágico que le queda 13 minutos lo dice Basiel para Pobla Plus 13 minutos, habrá saque para San Miguel ataque de San Miguel el sector derecho aquí viene Kevin Duvini del sector derecho se acerca el señor para recibir esa pelota pero no pula arriba pegar ahí al punto del penal que tiene esa buena idea Chávez pelar el punto del penal viene el punto del Luis bastardísimo para el segundo va a llegar el que si llega a ser tanque Chávez por ese sector izquierdo sale del área a la marca de esta edad dos que tiran legales tres que tiran hacia el mejor la gente que va a ser hacer bien sin impedir para hacer un juego la manda en el lateral el ataque corresponde en 14 minutos al freno verde que va con el primero vendemos y aquí la pelota la tiene siempre el parámetro también llega para el número 9 Carlos Mesa y ahí en Mesa se echaba un taco a la medida la temperatura a la hora del espacio vamos a ver la familia Castro viera el verde barrio que corrigió ese error que corrigió ese error ¡Nos? Jrim aún no o no le robó el terreno que saludó a tu defensor GETJER 0 a 0 aquí está En la parte de la claturana organization Trabajo Y siguen y siguen llegando los mensajes a través del 11, 59, 26, 11, 15 Vamos, que podemos, saludo a todos El peludo de San Miguel Un saludo para toda la familia de Tieto y Chalva Al peludo que siempre está atento Un gran saludo La peluda de la fiel de San Miguel Nos presentamos en la semana ¡Vale la vida! ¡Vale la vida! ¡Vale! Sale, vea, si la peluda de la cancha va a caer hacia la cabecilla Pero vamos a darse al sector de San Miguel La peluda de la fiel de San Miguel Ahora en el equipo de la marcha está Kipe. Un comor que Kipe está Sánchez tirando para Sánchez y 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 Sánchez. ¡Mano, mano, mano! 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 ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, 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 mano! para que la tengan guásitos, ir hacia adelante para Dubili. Número 2, Cristian Scorza, habrá lateral para el centro español de la pierna. Dice Gabi que la maestra Unimente en el último minuto emparece un centro español de hacerse un minuto y es preocupante porque no hay que decirlo con los posados que conciertan que conciertan los pies de cada uno. ¡Todo amor! Aquí la pelota va bien hacia arriba para que la tenga Bruno domina su hilo sobre la marca del Montenegro por el sector izquierdo va hacia volviendo y borre en la de Norte y Bambi. Por el sector izquierdo va hacia volviendo y borre en la de Norte y Bambi. No, no, es una opción, eh, porque va Guido Aloso, mirá. La veré es mi chivo. No, 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 no. Va Guido Aloso, no. ¡Mandadadad! ¡Y la pelota que se va por la avenida! ¡Garizando! ¡Dos tuve! ¡Vosotros! ¡Qué gran remate de Tanque Chávez! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Ya paró! ¡Buenos! 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 ¡Dale! 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 ¡Buenas llegadas de San Miguel! ¡Buenas intervenciones también! Quiero... ...partirle un partido... ...a Natalín y el amor que se hacía... ¡Vamos, vamos! Pilares del Verde, volveré siempre a verte Por amor y por que así ha sido Es el montaje de uno de los que está hecho Es la radio de la justicia Es la radio de la justicia Una radio que está escuchando La radio del paseo Ahí va a seguir Ahí sí lo hace rápido ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A las 11 de la mañana... Después los pendejitos los pendejitos los pendejitos los pendejitos. Ya pues, sí. ¡Dame una luciana! Teníamos que ir a acampar a todas las cosas. ¿Vos sabés? A las 5 de la mañana... ...y siempre metemos... 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 ...no se metemos nada... ...dale, ¡veje que lo pasen! ¿Sabés que la esperada me parece? ¿Es la esperada? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sabe que te come! ¡Eh, eh! ...y la llegada de recién... ...la llegada que tuvo siempre... ...la más grande del partido... ...la más grande del partido... ...la más grande... ...la pelota de la paletera de todo el partido... ...el partido de la derecha... ...ahora es de San Miguel... ...la pelota la pelotilla de la gente... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exactamente! ¡Ven! ¡Al ölso! En 30 minutos dos, en 30 minutos... ¡Ahí se ve! ahí siempre está mojada ah ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Esto también lleva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡No viejo! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Más atrás! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranqui, tranqui! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias, Lance! ¡La obra, juez! 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 ¡Grieger, Rocha, Arito Lloret! ¡Almirón, Lombard y Correa! En el banco de suplentes ¡Va a venir el envío! ¡Caque de Maros para el primero verde! ¡Lo hace el guapo! ¡35 minutos por la plus! ¡Vierde San Miguel de los 31, 1, 0! ¡Aquí la tiene que verlo! ¡La gente no puede dejar el local! ¡La gente no puede dejar que... 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 ¡No, no! ¡Ya empezamos con la tenteta! ¡La Marisa! ¡La Marisa! ¡La Live! De la Tabla, pude! ¿Puedo tener que написar que dice, que es Penalti 1 en la tabla? ¡De la tabla! ¡G �.idée... Un gran abrazo, de la B Telecominaria. Un gran abrazo, tenmos, pero reviewing que los fete... Que San Miguel, cuando pierde la cabeza de la cancha, queda... un descompensado que queda marcando en línea, entonces así se le favorece el ataque a su compañero le pegará al arco a Fisela, le alonso, le da puente a pegarle al arco, le para Fisela es lo más gano o irá a Kipe, le pega Kipe ¡Bien! 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 Gracias. 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 Dale, Carly. Otra situación más para San Miguel. La corajó Chávez dentro del área. Se lo sacó de encima su marcador, remató esforzado y salió muy cerca de un palo en el empate de San Miguel y otra vez no fue un saludo. Meta dos o tres y grita y Lucero y Estudio. Gracias. 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 Gracias.